Se pierde el sentido en la actualidad, pagan por el olvido. Yo no te mato ni te mando a matar para sentirme vivo. Y si el destino en esto quiere jugar, yo quiero elegirlo y no perderme en esta sociedad. Sordos, ciegos y muditos, son los castigos de la misma humanidad, los que juegan carreras. Bombas, galletas, el que viva comerá, ¿a quién se comió Norteamérica? La línea es tan fina, frágil como el cristal, todo el peso en el medio. Donde los pueblos empiezan a matar y ellos cumplen sus sueños. Hey, Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica. Que te han tapado los ojos, que te han robado la cultura y los recursos y no mostraste tu enojo. Y ahora tienes pueblos de mil ventanas y que por una quieren ver, una que a tonta ganas o te anula. Tan parecida a la imagen de TV. Y ahora tienes empresas que sobre banderas andan como bailarinas en puntas de pie. Bajo esas banderas hay gomas que hacen humo, el grito indigno y tan desnudo de pedir para comer. Y los grandes que han hecho a la historia y los enanos que han ido por detrás. Los enanos que por ver el futuro te quieren matar. Y te quieren matar. La vida me supo demostrar cosas que matan, que en penumbra shuláis entrar y que el ruido no hagan. Sonaron antes de reaccionar, era otra trampa. Durante el día me ahoga y me pide más y a la noche me mata. La lucha me sabrá demostrar quién es más cobarde, si el poder que enfrenta la sociedad o nosotros entregamos la carne. Y al filo de la libertad, ¿quién le arranca una parte? La herida que pasa, te corta, te va. Es la herida que te arde. Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica. Sudamérica, que te han tapado los ojos, que te han robado la cultura, los sueldos, la cara y no mostraste tu enojo. Sudamérica, vamos, no te sientes y sal, que de esta manera solo tú podrás zapar. Y tú podrás zapar. Medioン Mueve el culo que todo va a estar bien, no temas. Mueve el culo que todo va a estar bien, no temas. Tau, vamos y pide todo lo que está bien, no temas. No temas. Mamu y pide todo lo que está bien, no temas. No temas, no. Le, le, infórmate Le, infórmate Le, le, infórmate Y le, le, infórmate Le, le, infórmate Y no temas Que si la peles, culo y fútbol No hay temas